La rápida acción de un alguacil salvó la vida de un bebé en una calle de Texas. La desesperada madre del menor acercó su auto al del oficial para pedirle ayuda, porque su hijo había dejado de respirar. Sin dudar un segundo, el uniformado paró su vehículo y le aplicó los primeros auxilios al niño hasta que logró reanimarlo.